La fortuna que gozan los hijos de Iñaki Urdangarín que le fue N.E.G.A.D.A. a los de Jaime Marichalar. Como es de público conocimiento, el divorcio oficial de Iñaki Urdangarín, 55 años, con la infanta Cristina, 57 años, es un tema que resuena con fuerza en la palestra de los medios de comunicación y, a decir verdad, es muy comparado en la prensa rosa con la antigua separación de Jaime de Marichalar, 59 años, y la infanta Elena, 59 años. Lo cierto es que de estas dos historias de amor nacieron una nueva generación en la familia real española. En concreto, nos referimos a los primos Urdangarín Marichalar. Por un lado, fruto del matrimonio de los exduques de Palma nacieron Juan, Pablo, Miguel e Irene Urdangarín. Por el otro, de la unión civil religiosa de los exduques de Lugo vinieron al mundo Froilán y Victoria Federica. Según la información de la revista Mujer Hoy, tenemos un alto voltaje sentimental entre los seis de los ocho nietos del rey Juan Carlos y la reina Sofía. Puesto que el ejemplar prefiere dejar de lado tanto a la princesa Leonor como a la infanta Sofía. Estas últimas, las dos hijas de los reyes de España. De acuerdo al medio citado, el destino amoroso de los royals españoles está muy marcado en las revistas del corazón y, si bien los hermanos Marichalar son los pioneros en esto de concretar un noviazgo, todo indica que no corren con la misma suerte que los cuatro hijos del ex balonmanista. ¡Vaya sorpresa! Responden a las nuevas costumbres afectivas de su generación pero, también, a los valores que han recibido de su entorno y de sus padres. Tras estas palabras, el magazine explicó a sus lectores que los hermanos Urdangarín son tan discretos como seductores y, al parecer, podrían darnos muchas sorpresas a futuro. No obstante, Victoria Federica y Froilán se encuentran emparedados por no saber tener el autocontrol que supone en un miembro de la realeza. Por ello, los descendientes del empresario de la moda rompen casi todas las reglas y terminan siendo papel cusé de los medios locales. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!